Bueno, buenas tardes a todos. Voy a relatar un poquito, sumeramente, lo de ayer miércoles, el 25 de septiembre, que fue la octava jornada. Bueno, eso es Azofra, que habíamos llegado el martes a la noche, y quiero comentar un poco sobre el albergue que tiene Azofra. Es un albergue que está hecho hace cuatro o cinco años. La verdad es que parece un hotel, un hotel, parece. No le diga más de primera, pero es un lugar muy bonito, muy lindo, muy grande. Tiene habitaciones con dos camas, que tienen en la parte, digamos, atrás, contra frente, tiene un balconcito. Cada una tiene su placar, sin puerta, pero placar con baldas, y unas duchas extraordinarias. Adelante, cuando se llega, es un patio muy grande, con sombra y sol, y tiene una fuente con agua corriente, donde ya te dice el hospitalero que puede poner los pies ahí para remojarse. Tiene un comedor muy grande y una cocina muy grande. También, aparte, al lado, por supuesto, te lavan la ropa por un euro, la cantidad que entra en el lavarropa. Así que es un lugar, el mejor albergue que vi en todos mis caminos. Eso es Azofra. Bueno, ese día miércoles salimos de Azofra para Redecillas, que eran 26 kilómetros. Lo hice, lo hicimos en seis horas y media. Bueno, los hicimos, digo, porque a veces lo camino con otros, a veces no. Y en total, el miércoles ya llegué a la octava jornada, que es la mitad, digamos, justo de la jornada que pienso hacer hasta Sahagún, y ya recorrí 208 kilómetros. El albergue se vale 5 euros, lo mínimo, lo máximo que cobran los albergues. Bueno, en algún lado, también 7, pero bueno. Y muy bien, salgo temprano, como siempre acostumbro ahora, por el calor que puede hacer la tarde, pero por suerte tanto calor no hace. Y de mañana está fresquito casi. Salgo, bueno, lo que me pasó ayer fue, digamos, una incidencia que se me había caído la lámpara frontal que llevo en el albergue. Antes de salir, la pude arreglar como pude con un amigo, con Jaime, que es un catalán. Y al principio anduvo, pero yo salí un poco antes que él. No sé si él se quedó o yo. Yo me fui a tomar un café con leche, un desayuno. Y cuando salgo del pueblo, a qué sé yo, a 500 metros, se me apaga. Y me puse debajo de una farola para ver si la podía arreglar y no la podía arreglar. Bueno, así que eran 6 y media, 6 y media, 7 menos 4, todavía oscuro. Vi que había una pareja más adelante, te lo atreí de seguirlo, pero bueno, mejor no porque era oscuro, así que igual pude continuar el camino porque era una senda muy ancha y no había pérdida. Y ese día y ayer caminé como casi dos horas solo, hasta que se puso el alba, más salió un poco la claridad y el sol atrás mío, en el este. Ahora estamos caminando francamente del este al oeste. Y saqué unas fotos del sol cuando sale y espero que hayan salido bien. Bueno, más o menos a las 2 horas me encontré con Jovita, que ya comenté de ella, que es una africana que vivió en Brasil, que me ayuda un poquito con el brasilero para entenderme en castellano, en inglés, perdón. Bueno, continué un poco con ella y luego ella se quedó, yo sigo y encuentro otros amigos. Bueno, llegué a Redecilla, bastante tiempo, creo que era la 1 a mi cuarto. Bueno, ya comenté, creo que ya los viñeros se han acabado y empiezan los campos de cereales, de legumbres y todo eso. Así que cambió completamente el panorama de ya no hay más bosques, está más bien una tierra un poquito árida, salvo la que está trabajada, ¿no? Pero de cualquier forma el camino se hace muy bueno, hay menos desniveles, así que se llega bien. Bueno, me alojé ahí en Redecilla, un pueblo muy chiquito, y en Redecilla es el primer pueblo que es de la provincia de Burgos, ya es la región de Castilla y León, centramos en Castilla y León. Y bueno, me bañé como siempre ahí, esperé un poco y me tomé un buen, me comí a eso de las 3 de la tarde, después de bañarme descansó un rato un buen menú, muy suculento por 10 euros que sirve muy bien, dos platos y bueno, los 3 platos, 4 que hay, se puede elegir cada uno, bebida y postre y bien. Y a la nochecita me voy a hacer tertulia con los otros peregrinos que algunos los conocí, otros no, hay muchos italianos, muchísimos italianos, y también por supuesto de otras nacionalidades. Ah, también encontramos un ruso, parecía un tren transiberiano como venía, venía con todo el hombre, y no sabía ni inglés ni nada, así que algo me entendía en ruso, yo le dije que era esloveno, se puso contento porque anduvo por allí, qué sé cuánto, y cuando voy le digo, saludos a Putin, se puso a rir el hombre, y seguía andando para adelante. Bueno, en la tertulia de la noche, este, tuve una sorpresa porque hablamos cada uno de su lugar, dónde es, que dónde eres tú, que sé, what are you, how are you, no, where are you from, bueno y así, ¿no? Y nos sorprendimos que a veces hablan castellano y nosotros tratando de hablar en inglés. Y bueno, y por ahí había unos italianos, y les preguntan dónde eran, bueno, uno de Piemonte, uno por, una chica era de Bérgamo, cerca de donde nació Davide, nació Soto, o donde vivían los padres de Davide, que es Bérgamo, y así, y entonces se dice, pero ¿cómo es para italiano? Entonces le contaba, bueno, mi historia, se puede decir internacional, le digo, entonces le conté de que nací en un lugar donde fue ocupada, eslovenia fue ocupada por Italia, eh, ante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, dice, dice uno, ¿y dónde es él ahí? Digo, di costaño, o sea, y eso no es de Molfancone, dice, ¡ay! ¿Para qué? Digo, pero, ¿Jobris Soensko? ¡Seveda! Y hablaba en esloveno, que en realidad era, él es italiano que está recibiendo ahí en Molfancone, en Molfancone, y está casado con una mujer que es eslovena, y tiene dos hijos, un varón y una mujer, adolescente, que van a la escuela eslovena ahí en Doverdop, y el hombre es italiano, pero aprendió esloveno casi a la fuerza. Aparte tiene mucho contacto porque es, este, presenta algo así del club de ajedrez y ahí de Doverdop. Juega el ajedrez el hombre, muy simpático, muy dado, un hombre de unos 50 años, vino ese camino solo y estuvimos con él charlando bastante a la noche y todo, haciendo tertulia, cantamos también Marcos Cache, Marcos Cache, Paul Delenitra, te le conté que mi nieto toca violín y sabe tocar esas canciones, dovena, y así, ¿no? Bueno, hoy lo encontré otra vez en el camino, pero ya creo que lo perdí, que se fue para adelante y yo me quedé aquí donde estoy ahora. Bueno, así las cosas, este, llegamos a hoy jueves, jueves 26 de septiembre, este, no la misma jornada, salimos ahí de Redecilla, rumbo a Villafranca de Montes, de donde estoy ahora, eran otros 25 kilómetros, que lo hice 6 horas, llegué ya casi, poco más de las 12, 12 y cuarto, porque salimos a las 6 y cuarto del albergue de noche. Salimos con, ¿quién era? Bueno, era Jaime, el, el, el de Barcelona, eh, y ahí salió también Jovita con nosotros, sí, 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 bueno, yo me arrimé a ellos, no a Jovita, eh, a Jaime, no se pongan así, porque no tenía lámpara yo, ellos tenía lámpara y bueno, este, así nos alumbramos y después los perdí, los perdí a los dos, este, se fue, primero se fue en la primer parada donde me fui a tomar otro café con leche, se fue, bueno, antes se quedó Jovita, después fuimos los dos hasta, hasta un pueblo, eh, a ver, que se llama, eh, Villamayor del, eh, no, no, sí, bueno, sí, sí, Villamayor del Río era, y ahí tomamos el segundo café con leche, que eran las 11 de la mañana, eh, y ahí encontré otra vez el, al, al esloveno italiano, eh, y Jaime se me fue y no lo encontré más, y ahora llegué aquí bien, eh, un camino bastante, bueno, árido, como dije, pero como no hace calor, había un poco de nubes a la mañana, ahora hay viento, así que, eh, llegué muy bien aquí, un albergue muy buen también, dice, según las señoras, son las mejores duchas de todo el camino, dentro de ratito me voy a bañar y lo voy a comprobar, así que bueno, Villafranca de Montedioca, que son 25 kilómetros de redes sillas, eh, seis horas, bien, bien hecho, hasta ahora hechos 233 kilómetros, bueno, estoy cerca de, de Burgos, creo que mañana no, pero para eso mañana voy a cruzar Burgos, estoy a unos 40 kilómetros más o menos, o algo así, así que, de momento bien, no me acuerdo otra cosa que, bueno, eh, sí, todavía siguen, este, las Arsas Moras, que me gustan mucho, que, que donde están en sombra todavía y no tiene tierra, son riquísimas, la verdad que aquí se puede caminar casi sin, sin tener comida, con otra vez, es decir, consigo, con un, con agua y esto y, y las uvas que había hace, hace dos días atrás, era barbaro. Bueno, este, de momento, nada más, este, nos hablamos en otro momento, gracias por la gente que se, que se preocupa por mí, me llamo en mi hermana, de Estados Unidos, este, sé que me escuchan también en Argentina y en eslovenia también, Maida y los amigos, saludos, os de Rebusin, Priatelian, adiós, chao, goodbye.